La tarea que me propuse para hablar con ustedes en el día de hoy es básicamente tratar de aportar de alguna manera, como lo hizo Luis Fernando ayer en una visión política de la construcción desde el movimiento de personas con discapacidad en relación al desafío que plantea la convención en hacer posible algo que en algún momento tal vez parece como un imposible. El título de mi ponencia es ese El ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad como un hecho político posible y puse esta pequeña cita de Thomas Nagel quien sepa cómo se pronuncia el apellido, que avise que dice Cuando la injusticia racial y sexual se hayan reducido todavía nos quedará por delante la gran injusticia del inteligente y del que no lo es que reciben compensaciones tan diferentes por esfuerzos comparables Lo que se nos plantea al respecto es que el modelo social de la discapacidad enfrenta múltiples desafíos que surgen desde el propio cambio de paradigma que propone Uno de los más complejos es romper con la lógica de lo imposible en base a las estructuras de construcción del poder político existente En una primera instancia quisiera hacer hincapié en el punto de partida conceptual desde el que pretendo abordar al modelo social Tomaré como un hecho que los seres humanos tenemos igual valor como entidades morales Daré por sentado además que esa igualdad impone obligaciones a las estructuras políticas para que adecúen sus prácticas de forma tal que la construcción social de la realidad guiada por intereses culturales o económicos no la afecte También daré por sentado que el Estado está al servicio de las bases sociales de poder que lo perpetúan Consideraré además que las estructuras políticas deberán realizar sus mayores esfuerzos hasta el máximo de sus recursos disponibles en caso de encontrar resistencias paternalistas o invasivas de la autonomía los deseos y los intereses individuales de las personas con discapacidad en la programación de su plan de vida y que esas medidas de intervención no serán el producto de un acto voluntario del Estado sino el efecto de la acción política de las personas con discapacidad y sus aliados Partiré desde la base de que las estructuras políticas actuales son el resultado de procesos políticos de los que las personas con discapacidad más aún las personas con discapacidad intelectual o psicosocial no fueron parte como sujetos de derecho sino en el mejor de los casos como objetos de asistencia Fundaré mi abordaje en el derecho al protagonismo de las personas con discapacidad en la toma de decisiones en la esfera privada y principalmente en la esfera pública Asumiré además que sin igualdad económica no hay autogobierno político En el segundo término diré que si las estructuras políticas son el resultado de procesos políticos que no dieron voz ni voto a las personas con discapacidad las mismas son desde una visión democrática de la administración del poder ilegítimas e inoponibles a las personas con discapacidad Así reconoceré al día de hoy a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a la que me referiré como la Convención y las normas y estructuras políticas que se ajustan a ella bajo sus términos y condiciones como el único sistema político jurídico legítimo La reforma político legal por supuesto sólo podrá ser el resultado de un nuevo proceso político que inició internacionalmente con el surgimiento del modelo social y cuya culminación es indeterminable pero cada paso hacia su cumplimiento debe concebirse como irreversible en base al principio de progresividad de los derechos humanos En esta instancia debemos tener un buen diagnóstico de evaluación de la situación actual de cada esfera en la que se debe accionar en pos de alcanzar el pleno ejercicio de derechos bajo los términos y condiciones de las propias personas con discapacidad en particular lo que nos convoca es el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad Ya en este espacio se expusieron ampliamente las diferentes restricciones legales al ejercicio de la capacidad jurídica que ameritan la urgente reforma de códigos civiles y leyes correlativas por lo que no insistiré en ellas pero tomaré su ejemplo como referencia También dije que esas normas fueron dictadas sin la participación de personas con discapacidad Veamos el gráfico que quiero que voy a describir para los compañeros con discapacidad visual Se observan dos grupos de figuras geométricas De abajo hacia arriba en el grupo de la izquierda se observa en un rectángulo que dice base social originaria que representa a los detentores del poder político económico que dieron origen a la estructura político económica actual identificada con un cuadrado ubicado arriba de aquella y que se sustenta en el sistema legal vigente representado con un trapecio ubicado sobre el cuadrado Cada una de estas figuras está unida entre sí de manera consecutiva por una flecha ascendente De abajo hacia arriba en el grupo de figuras de la derecha se observan las mismas tres figuras representando la nueva base social el sistema político económico legítimo y el sistema legal legítimo Estas tres figuras se interconectan recíprocamente por flechas ascendentes y descendentes En el centro yendo de izquierda a derecha observamos una serie de flechas en esa dirección que unen que unen al primer grupo de figuras geométricas de la izquierda con el segundo grupo de figuras geométricas de la derecha y representan la acción política de las organizaciones de personas con discapacidad Así vemos tres instancias de intervención de nuestro colectivo El primero hace referencia a la reforma legal en base a la convención que sería el primer nivel entre sistemas legales entre el sistema legal vigente y el sistema legal legítimo o esperado El segundo es la instancia de incidencia para la reforma de estructuras políticas que se daría también entre los distintos niveles de estructuras políticas Y el tercero el de incidencia para la concienciación social que sería el tercer nivel entre bases sociales